La Dirección Regional de Salud en conjunto con el sector de educación anunció en conferencia de prensa la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano 2014 con la finalidad de prevenir la aparición del cáncer de cuello uterino en menores de instituciones educativas del país. La encargada de la campaña, María Luisa Pizarro, afirmó que el MINSA ha dotado de 2.735 dosis para que éstas sean distribuidas a niñas del quinto grado de primaria y menores no escolarizadas de 10 años. El MINSA coordinará con esas instituciones educativas que están bajo su jurisdicción para la coordinación respectiva, sobre todo entregar el consentimiento informado y que los padres devuelvan este consentimiento y luego la responsabilidad hará un cronograma de vacunación por institución educativa que tengan en cada establecimiento de salud en su jurisdicción y procederá a la vacunación a estas niñas. La vacunación consiste en tres dosis y de acuerdo al cronograma de vacunación de este año, se deben vacunar con la primera dosis a 2.120 niñas y se concretará la segunda y tercera dosis a un grupo de 615 menores. La especialista precisó que la vacuna del virus del papiloma humano no se debe administrar a las niñas menores de 9 años de edad debido a que podría tener efectos secundarios y podrá ser colocada en adolescentes de hasta 14 años. Para colocar la vacuna tenemos que tener el consentimiento informado, sea el consentimiento del padre o de la madre o del apoderado que esté a cargo de esa niña, ¿no? Entonces, por eso les pedimos a ustedes, a todos los medios de comunicación, que la vacuna debe ser colocada a través del consentimiento informado. Al concluir la conferencia de prensa, personal de salud colocó vacunas a menores bajo el consentimiento de sus padres, entregándoles luego su carnet de vacunación, que acredita que han recibido la primera dosis. Recordemos, en el Perú desde el 2006 al 2011 se registraron 16.373 casos de cáncer de cuello uterino, de los cuales 675 son de Tacna.